¿Estás listo para sumergirte en un misterio donde lo sobrenatural se entrelaza con la adolescencia de una manera que sólo Netflix podría conjurar? Los detectives muertos nos invita a un viaje lleno de intriga y emociones, donde cada episodio es un paso más hacia lo desconocido. Bienvenido a Recomenday. A lo largo de ocho episodios, la serie nos adentra en la vida de Charles Roland y Edwin Payne, dos fantasmas adolescentes que rechazan la paz del más allá para resolver crímenes sobrenaturales en la Tierra. Acompañados por una medium, estos personajes no sólo enfrentan misterios sino también a una amenazante bruja que trastoca sus planes. Algunas críticas destacan la serie como un aperitivo aceptable entre temporadas de otros títulos más ambiciosos, mientras que otros la califican de divertida y aterradora, con un reparto que, aun contando con un guión que quizás no siempre está a la altura, logra cautivar al espectador. Una curiosidad para los seguidores de Neil Gaiman, Los detectives muertos es una extensión del universo de Sandman. Si ya estás emocionado por la segunda temporada de Sandman, esta serie es un imperdible. ¿Te atreverás a seguir a estos inusuales detectives en su búsqueda de justicia en un mundo plagado de misterios sobrenaturales? No te la pierdas y no olvides suscribirte y volver para más recomendaciones.